¿Qué onda gente youtuber del fucking mundo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y sean bienvenidos una vez más a otro videoblog de LUMAR 184. Y el tema del día de hoy es... Y como dice el título, hablaremos del día del niño. ¡Ay! ¿Qué tiempos aquellos? Cuando hacíamos muchas travesuras, cuando nos atascábamos de dulces y nos consentían mucho. ¡Ay! ¿Y cuando dejábamos nuestra raya de canela? ¡Ay! ¿Y cómo festejamos el día del niño? Lo más común es que te lo festejen en la escuela. ¿Y ustedes sabían que en la secundaria se le llama el día del estudiante? ¡Ay! Es la misma gata pero revolcada. Los festivales de la escuela son más o menos así. ¡Ay! Niños, felicidades en su día. Y como hoy es su día, pueden hacer lo que ustedes quieran. Niños, niñas, cállense. ¡Ay! ¡Usted cállese! ¡Usted cállese! Niños, niños, vénganse. Ya llegó la hora de los dulces. Pero fórmense. Yo primero, yo primero. Yo primero. A ver, tomen sus dulces. ¡Oh, gracias! Dulces. A ver, Luis, toma tus dulces. ¿Hay más? Sí, hay muchos, miren. Un montón de dulces. ¡Ah, qué rico! ¡Lleven dulces! Aquí están más dulces, más dulces. ¡Qué rico! ¡Feliz día del niño, chicos! Gracias. ¡Cómenlos todos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos a comernos! ¡Ya no puedo comer más o dulces! ¡Ay, Dios! ¡Ya me estoy echando hasta unos pedotes! ¡Igual yo! Típico de las escuelas, que te atiborran de dulces. Ya sea en bolsitas, en piñatas, en adornos, etcétera, etcétera. Ya llegamos, mamá de la escuela. ¡Ay, felicidad del niño, mis niños! ¡Feliz día del niño, mis chiquitos! ¡Hermositos, lindos! ¡Mis burris! ¡Ay, mi niño, almacencito! ¡Feliz día del niño! ¿Qué quieren comer? Les voy a preparar lo que ustedes quieran. ¿Tú qué quieres? Ojos de atún. ¿Ojos de atún? No, mejor unas hormigas culonas. ¿Hormigas qué? ¡Culonas! No, mejor un lágaro seco. ¡Ah, ya sé! Mejor, mejor un cangrejo herradura con sus huevos. ¡Ah, sí! No, eso. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa o qué? ¿Qué? ¿No sabes? ¿Acaso nunca has sido así, mamá? ¿A poco ustedes ya fueron? ¿Ya? ¡Ay, no me invitaron! Cuando es el día del niño, estás en tu casa y aunque pidas cosas raras, tus papás te complacen tan solo por ser el día del niño. ¿Se han dado cuenta cómo los niños han cambiado a lo largo del tiempo? Antes los chavitos se divertían con soldaditos, carritos, papalotes, juego de té, triciclos y así. Y ahora, como dice nuestra amiga Ale Rose, que por cierto le mandamos un saludo, lo de hoy es iPad, iPhone, laptops, blackberries, PCPs, iPods, como la tecnología está haciendo que nuestro mundo cambie. Y gente, youtubera, haz aquí el videoblog del día de hoy, espero les haya gustado y si no, no sean amargados. Aunque hoy es viernes 3 de mayo, queremos felicitar no a todos los peques de todo el mundo, porque no se celebra la misma fecha que aquí en México. Pero queremos felicitar a todos los niños de Japón, porque mañana 5 de mayo es su día. ¡Felicidades! Y ahora... No que ni caja, ¿verdad? ¿Qué hora sí me hiciste de...? Y si nos están viendo, ¡Nihao! Bueno, suscríbanse, pónganle like, comenten y dejen sus video respuestas aquí abajito. Para que su canal sea recomendado aquí en Vlogger México. Y quiero mandarle un saludo a mi amigo Mario, alias El Marayo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Cállate! ¡Cállate! Nos vemos el próximo viernes Es que le dices Ya lo hiciste Bueno Es un amargado No tiene sentimientos Bueno, suscríbete, comenta, ponle like No, por amor de Dios, ayúdenos Porque Marquita se está volviendo locuayo Y es el final, ya No, ahora sí ya Yo me tengo que ir Te lo juro Like y déjanos tu video respuesta Para que ¿Cómo dices? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver A ver Nos vemos el próximo viernes Cuídense mucho Bye Antes los chavitos ¿Qué es eso de meter a la craca? No sé ¿Ya? Para hacer que Luis me enseñe ¿Ya? Se me hace que fuiste tú ¿Cómo han cambiado los niños Durante el cambio de año? ¡Ali, señor! ¿Se han dado cuenta Cómo los niños Van cambiado? ¡Cambiando! ¡Do! ¿Se han dado cuenta Cómo los niños Se han dado cuenta ¡Ali, señor! ¡Ali, señor! ¡Ali, señor! Gracias por ver el video.